Hola chicos, es Goyle y hoy estamos en Brookhaven y pensé que sería divertido a ver si encuentro una nueva familia porque sabes que las cosas más graciosas pasaron en Brookhaven A ver si alguien me quiere adoptar Y este señor dice, adopt, looking to adopt Ok, quiere adoptar a un bebé Hola, me puedes adoptar a mí, sería divertido Oh, se parece a mí porque es como que es rubio, aunque tiene lentes un poco extraños Dice, my baby ¿Eres alguien como bueno? ¿Tengo mamá? Sí, tengo mamá también Creo que es esta chica con la colita negra Con el cabello oscuro ¿Quién es mi mami? ¿Ella es mi mamá? Creo que sí Wow, ella es como que súper lujosa Tiene su camiseta de Louis Vuitton Es una marca muy así como que Muy cara, muy de gente millonaria De repente son millonarios Oh, somos millonarios, somos ricos Creo que sí Wow, qué cool Ah, parece que nos va a llevar a nuestra casa Tendremos alguna mansión o algo así súper cool Oh, vamos a ver Se ven como si fueran unos papás súper nice Pero a veces uno no sabe Y luego son como que son rateros Te dejan, te abandonan, son vampiros He visto muchos videos extraños Así que no sé cómo van a ser mis papás nuevos Les voy a preguntar algo A ver si puedo tomar helado A ver si son papás como que muy estrictos o no A ver, quiero comer helado Por favor, sí o no Ok, dijo ok Genial Soco A ver la casa Qué bonita está nuestra casa Wow Y también tenemos un playground afuera Mmm, yummy helado Yummy, yummy Dice que vaya con ella que me va a enseñar mi habitación Ok, mamá A ver la nueva habitación Wow, esta es mi habitación Está seguro Qué divertida Tiene un acuario gigantesco Y tengo dos camitas Por si quiero tener sleepovers Pijamadas Una mesita Tengo a Dory y a Nemo Es increíble Son los mejores papás del mundo Y ahora dice que tienen un regalo para mí ¿Qué es, mamá? Wow ¿Qué me van a regalar? No lo puedo creer Me ha dado un celular Wow Y mi papá dice que también tiene un regalo para mí ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que Me compré un tablet Un iPad No lo puedo creer Tito nunca me quiere regalar ese tipo de cosas Porque dice que son malos para los niños ¡Woohoo! Qué divertido Son los mejores papás del mundo mundial Wow Voy a bajar TikTok Facebook, Instagram PQQC Voy a bajar todos los juegos divertidos Los Sims 4 ¿Y ahora qué hacemos? Quiero ir a hacer algo divertido Vamos a divertirnos a algún lugar ¿Qué? ¿Nos vamos al arcade? Pues sí Sería súper cool Me encantaría Vamos Wow Solo Mis papás solo saben sobre diversión Nos vamos en su casa Aunque creo que esto no es muy safe Que digamos que yo esté así Como que nos podemos accidentar Pero ¿Qué importa? ¡Qué cool! ¡Woohoo! Nos vamos a divertir al arcade Y espero que hayan muchos juegos Creo que nunca he ido al arcade en Brookhaven ¡Woohoo! Quiero jugar Mami, papi Miren cómo juego A ver si son papás buenos Porque los papás casi siempre ignoran a los niños Cuando juegan así en el arcade ¡Estoy ganando! Mira, si me están mirando ¡Qué papás más lindos! ¡Ok! ¡Woohoo! Ahora quiero probar el juego de la motocicleta ¡Woohoo! Me dijo ¡Good job! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, papá! ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Y ahora qué hacemos? Ya me cansé de jugar en el arcade Me dicen ¡Gran trabajo! Están muy orgullosos de mí ¿Y ahora por qué no hacemos algo divertido? Todavía es temprano ¡Vamos a la playa! Nunca he ido a la playa en Brookhaven A lo mejor dicen que no Porque ya son las 6 de la tarde Y ya se han podido irnos a casa A cenar ¡Ok! ¡Wow! ¡Esta mamá y este papá licencian todo! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me va a cargar mamá! ¡Bueno! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¿Cómo será? ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Mira qué bonita la playa! ¡Es como una isla! ¡Y trajeron un cooler con comida! ¡Súper preparados! ¡Y tenemos la misma ropa de baño! ¡Yo y mi mamá! Ok, me voy a poner mi flotador Para poder nadar mejor Porque no sé qué hondo es esta agua De repente está muy honda ¡Wiii! ¡Qué divertido! El agua está súper tibiecita ¡A mamá y papá les gustan nadar conmigo! ¡Yay! ¡Son los mejores papás del mundo! ¡Es el mejor día! ¡Yay! Aunque estoy un poco cansada Se ha hecho muy tarde Quiero tomarme una siesta Creo que a lo mejor es tiempo de irnos a casa Mami y papi Ok, creo que ya nos vamos Me voy a poner mis pijamitas Y creo que me quiero ir a dormir ¡Oh! Papá tiene que tomar un selfie ¡Chis! ¿Alguien me puede cargar? Tengo muchos sueñitos Nos vamos a casa A nuestra casa muy grande ¡Wiii! Ah, les voy a pedir que me cuenten una historia Antes de irme a dormir Es algo que me parece muy divertido y dulce Que hacen los papás Aún estoy esperando que algo malo pase Como que sean ladrones o algo feo Pero por ahora no Son los mejores papás que he visto en Brookhaven Vamos a ver si me van a leer un cuento Estoy lista para mi cuento ¡Story! ¡Oh! Me está leyendo una historia Y no solamente papá Pero también mi mamá ¡Wow! ¡Qué papás más dedicados! Aunque ya tengo un poquito de sueñito Creo que es mejor que me eche a dormir ¡Buenas noches! ¡Buenas noches mami! ¡Buenas noches papi! ¡Ok! ¡Van a apagar las luces y todo! ¡Mira qué bonito se ve mi acuario en la noche! ¿Cuántos nemos tengo? Tengo uno, dos Y tengo dos Doris ¡Oh! ¡Hola mami, papi! ¡Wow! ¿Ya amaneció? ¡Qué cool! ¡Ha sido demasiado temprano! ¡Buenos días! ¡Ah! Quiero ir a tomar desayuno Y luego ¿qué vamos a hacer? Hay muchas cosas divertidas ¿Qué podemos hacer? Mamá dice que tiene que decirme algo ¿Qué me tienes que decir mamá? ¿Qué pasó? No entiendo Hoy voy a tener un hermano o una hermanita Mamá está embarazada No lo puedo creer ¿En serio? ¡Wow! Tenemos que ir al hospital a conocer al bebé Aunque... ¡Ah! Ok, déjenme cambiarme No estaba lista para un hermanito o hermanita Pensé que iba a ser la única bebé en la casa Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Ah, ok Nos vamos al hospital Todo estaba muy perfecto No quiero compartir a mi mamá Mi papá con otra persona Ok, bueno Igual tenemos que hacerlo Porque ya mamá no tiene otra Um... Mami ¿Estás bien? ¿Por qué se ha hecho así? Parecía que estuviera desmayada Tengo flores para mamá Le compré unas rositas rosaditas Porque eso es lo que le dan a las mamás Pero papi, tengo una pregunta Tengo miedo que cuando nazca el nuevo bebé me van a ignorar Así como me estás ignorando ahora Te estaba hablando Nació el bebé Pero está muy cute el bebé Ah, está llorando un poco Mejor toma papá Tú la cargas Sí, tú cárgala papi Toma Ok Mamá, ¿está bien? Está muy cansada Pero aún parece que le gustaron las flores que le compré Papi, te voy a tomar una foto con mi iPad Anda, dig chis Mami, tú también ponte en la foto Chis Ok Y ahora una selfie Papá dice que nos va a tomar un selfie a todos A ver Chis Qué divertido Ahora creo que ya podemos ir a casa Porque hermanita tiene que dormir Mamá dice que yo la puedo cargar hasta la casa Oh, me carga a mí también Creo que esto es un poco peligroso Aunque son muy buenos Como mamá y papá A veces son un poquito locos también Porque es como que Oh, papá, ¿estás bien? Que se rompe la cabeza Hemos llegado Vamos a poner a mi hermanita A dormir en su corralito Porque ya está muy tarde Y alguien se mete a nuestra casa Espero que no nos quieran robar Ok Buenas noches, hermanita Buenas noches Mi hermanita es súper tierna Pero de verdad No quería compartir a mamá y a papá todavía Pero no digan nada Por si acaso se molesta Yo también soy chiquita Necesito mucha atención Me siento un poco celosa Sobre mi hermanita Ok Estoy un poco triste Pero mamá y papá Quieren ver tele conmigo Oh, es que me quieren Y no quieren que me sienta triste Oh, de verdad Que fueron los mejores Mamá y papá del mundo Han tratado mucho De hacerme feliz Y de cuidarme Aunque esta familia Solamente fue para el video Porque yo tengo a Titi A Bebé Blocks Y a la abuela Pero de verdad que Como pueden ver Si hay gente nice En Brookhaven No todos son locos Así rateros Y extraños Si te gustó el video Dale like Si quieres que otra familia Me adopte A ver cómo me tratan Cuéntame en los comentarios Gracias a estas dos personas Que me cuidaron No estoy segura quién son Porque no los conozco Pero son los mejores papás del mundo Ahora a comer palomitas Y les voy a regalar rosas Adiós ¡Gracias!